La espera de la afición se ha terminado. Ya se siente el clamor de la gente. Con un escenario preparado y en momentos nada más, solo el instante, tenemos testigos de la magia del fútbol. Llegó la hora y entra la gran pregunta, ¿quién vencerá? El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Su devoto equipo de comentaristas siempre firmes. Mario Alberto Kepes, goleador del Mundial 78. Y yo, se renueva la pasión por la Superliga China. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Un sedépone a sus once iniciales así en la cancha. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Los once titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Son los jugadores los que hacen el fútbol, ¿no? Los técnicos los paran nada más. Ellos presentan la formación y eligen a los once. Pero los jugadores deciden. Los dos equipos se la juegan con un 4-5-1. Ganas de atacar, al menos tienen los dos técnicos. Después ya les tocarán los jugadores hacer con el dibujo de las suyas. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. ¡Acá puede ser! Bloquea, pero los jugadores continúan. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. ¡Alexi Vella! ¡Intercepta del balón! ¡Santiago Navilla! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Se planta bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Sí! ¡Va el bombazo! Quizás es el córner que les dé la ventaja. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Pudo cortar la jugada! ¡Fácil la pelota para el partido! ¡Más el tiro! La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. ¡Me estoy quedando dormido! ¡Han levantado la bandera! Oportuna en la recuperación de la pelota Elegancia, clase, inspiración Y en la segunda terminó ganando, se recuperó bien La primera de dos partes llega a su fin con el silbato Ya está todo listo señoras y señores Nos vamos al complemento de este partidazo Ahí se viene, lo va a tener Y se viene, le pega, le pega Llega esa bocha sin complicaciones Veremos que pueden hacer en esta posesión Si lo clavan lo ganan Salvador a manos del arquero ¡Gracias! 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 Ahí nomás se cortó el ataque Carrillo Salvador a entrada para quedarse con ella Jesús Gallardo Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal Mal para poder meter el pase correcto Y venían bien pero les cortaron la jugada Se han tirado atrás atrincherados Esperando que el rival se acerque Otra vez la bocha cambia de dueño Ahí se viene el ataque ¡Qué pinta bien esta! ¡Buen bloqueo defensivo! Ahí se va la pelota Y ahí se va el peligro Ya se viene el cambio Siempre viene bien mover las piezas Córner al corazón del área Y con elegancia revienta la pelota Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Terminó perdida la pelota ¡Hay más peligro tras ese bloqueo! ¡Diez minutos para que se termine el partido! Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido ¡Qué manera de terminar un partido! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido Despejando la bocha Se viene y no deja de avanzar ¡Va atrás el centro y es bueno! ¡Gol! Y se ponen arriba nomás ¿Será esto definitivo? La verdad Que esta final Está siendo espectacular En esta repetición Vemos cómo comienza la jugada Qué bien es ese pase atrás Para que llegue esa pelota a su destino A esta distancia No esperábamos de un resultado Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Sólo queda un minuto! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Victoria de local! Si uno mira el resultado Y dice ¡Wow! Que ganaron de milagro Pero no fue así Realmente hicieron un muy buen partido Fueron superiores al contrario Pero hasta los últimos minutos No tuvieron la suerte de matar Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado ¿Quién se hubiera imaginado Que en los últimos minutos del partido Iba a clavar ese golazo Para que su equipo ganara? Se le puede calar esa No sé si lo puede calar ese golazo Samu internal A partir de mañana